¡Muy buenas noches, Gran Canaria! Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en personales. Recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canaltresedigital.es. Esta noche está con nosotros el compañero Carlos Pineda, analista político. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, María. Como siempre, un auténtico, verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital y también te paso a saludar a los televidentes, a los nuevos televidentes de Galda y Guía, que tienen la posibilidad, si quieren, y espero que así sea, de ver esta cadena también. También reconocer el esfuerzo que está haciendo esta cadena, Canal 13 Digital, para llegar a toda la geografía de la isla de Gran Canaria, además una televisión como esta, que bueno, pues lo que se intenta sobre todo es educación e información, y está presente en casi todos los actos que se puede, por eso también quiero felicitar a Canal 13 Digital. Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, empezamos a nivel internacional, ¿cómo está la situación de Europa ante España, con la prima de riesgo disparatada? ¿Cómo percibes el tema de Europa? La realidad es que ya uno no sabe ni lo que decir, ¿no? Estamos viendo, la realidad es que la prima de riesgo prácticamente en tres días, bueno, pues subió a 100 puntos básicos, ¿no? Parece que las medidas que se están tomando, pues en realidad no están siendo efectivas, no están quitándonos, bajándonos esa fiebre, esa fiebre que nos perjudica de manera muy, pero que muy grave lo que es la prima de riesgo, porque así sería interesante que los televidentes de Canal 13 Digital, pues explicarle un poco en qué consiste la prima de riesgo exactamente, ¿no? La prima de riesgo es el diferencial que existe entre el bono a 10 años de España y el bono a 10 años de Alemania, ¿no? Estamos hablando de 650 puntos básicos, aproximadamente un 6,5%. Vemos como Alemania se puede financiar prácticamente al 1%, quiere decir que Alemania cuando va a los mercados internacionales y vende bonos del tesoro del Estado alemán, bueno, pues solamente tiene que pagar un interés de un 1% o un 1 y algo, ¿no? En cambio nosotros los españoles pues tenemos que pagar aproximadamente un 8, un 7,5%, que es lo que estamos pagando. Esto significa, ¿no?, que cada 100 millones de euros que pedimos, pues tenemos que devolver esos 100 más 7,5%, en cambio los alemanes pues solamente 1, ¿no? Esto es importante matizarlo, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando con la prima de riesgo? ¿Por qué la prima de riesgo se dispara? Básicamente lo que está ocurriendo es que la prima de riesgo, cuando si lo trasladásemos a la economía común o a la economía de la gente llana, es que, bueno, si yo fuera un prestamista y le voy a prestar a alguien, bueno, pues tengo que garantizarme que ese alguien al que yo le presto dinero, pues tiene la garantía suficiente para devolverme ese dinero más los intereses, que es lo que ocurre según los mercados. Bueno, pues España en este caso, la persona o a la persona a la que le vamos a prestar el dinero, bueno, pues no reúne las condiciones adecuadas y no nos garantiza al 100% y hay un riesgo importante de que no nos lo devuelva. Estamos hablando de los impagos y por lo tanto del rescate, ¿no? Eso es lo que está pagando y por lo tanto los mercados disparan, ¿no? Y por lo tanto para que España consiga financiación en el extranjero vendiendo bonos del tesoro o deuda pública, bueno, pues tiene que pagar unos intereses elevadísimos. Esto debería de ser así, pero la realidad es que esto es así, pero no por estas causas. ¿Quién es el que marca o quién es el que está poniendo hoy en la actualidad el precio de los bonos del tesoro o de la deuda pública española? Está marcando el mercado secundario. Y para tampoco dispersarnos mucho y a lo mejor ser un poco más concreto y entenderlo claramente qué significa. Bueno, el Estado español en el mercado primario, bueno, vende deuda pública. ¿Y a quién le vende deuda pública? Pues lo normal es que sea a otros Estados. Hay otros Estados como China, bueno, que compraba 500 millones al tesoro español o a otros bancos, a banca internacional y a privados también. Pero lo lógico es que sean, bueno, o los mismos estos que son las asociaciones de inversores, ¿no? Que compran y deuda e invierten, ¿no? Y al final hay un balance y reparten beneficios, ¿no? Lo normal es que sean ellos. Lo que pasa es que cuando ellos compran, cuando a España le compran la deuda pública, bueno, una de las posibilidades es esperar a que se compran los plazos, que te devuelvan tu dinero más tus intereses o si no tú vas al mercado secundario y lo pones en venta, ¿no? Un mercado secundario donde tú con tu bono del tesoro o con tu deuda pública tú la sacas a subasta y la vendes, ¿no? Y la vendes a un interés. Y si el interés es muy alto, esto, bueno, pues ganas menos. Bueno, si el interés es más pequeño, pues ganas más. Depende de lo que esté ocurriendo en esos momentos en el mercado. Pues lo que está ocurriendo en el mercado es que en el mercado secundario, en el mercado secundario, se está vendiendo la deuda pública española a unos intereses elevadísimos. Por lo tanto, dan unos beneficios muy altos. Entonces, el Estado español, si quiere vender su propia deuda, tiene que igualar como mínimo lo que está ocurriendo en el mercado secundario. ¿Qué es lo que pasa en el mercado secundario? En el mercado secundario de deuda pública española, nacional, está en estos momentos, es un mercado total y absolutamente ficticio, controlado única y exclusivamente por los especuladores. Los especuladores son los que están marcando cuál es el precio del dinero, ¿no? Hace dos años, hace tres años, se negociaba al día en el mercado secundario aproximadamente 7.000 millones de euros en bonos del tesoro español. En bonos del tesoro o deuda pública española se negociaban, ¿no? Bueno, pues estas fluctuaciones, dependiendo del valor de esto, esto marcaba hasta dónde tenía que llegar el Estado español para que le comprasen deuda pública. De esos son los mismos bonos, pero no en el otro mercado, porque si no, tú antes de comprárselo al Estado español, pues lo compras en el mercado secundario. Bueno, pues hoy, la semana pasada, lamentablemente ha ocurrido que solamente con una negociación de 150 millones de euros, lo que es para los ciudadanos y seguramente para nosotros y para los televidentes de Canal 13 Digital, seguramente que es una cantidad desorbitada, pero para la media de lo que circula, hay que recordar que la deuda pública española, lo que hemos emitido en deuda pública aproximadamente son unos 700.000 millones de euros, bueno, pues 150 millones absolutamente no es nada, ¿no? No es ni un 0,001%. Bueno, pues esa variación, esa negociación, ese intercambio de acciones en el mercado secundario ha conllevado que la prima de riesgo se dispare nada más y nada menos con un 1% o 100 puntos básicos. ¿Qué está ocurriendo? Estamos viendo como las autoridades europeas, bueno, sí, están tomando medidas, estamos viendo que estamos diciendo muchas cosas, estamos haciendo otras muchas cosas, pero la prima de riesgo no se dispara y nosotros no podemos mantenernos, no nos podemos financiar al 7%, al 8%, nosotros queremos tener un margen adecuado. Algunos analistas, algunas entidades financieras internacionales reconocen que la prima de riesgo de España no debe estar por encima de 200 puntos básicos o 250, pero la realidad es que estamos casi en 700 y algo, ¿no? Esa es una realidad. Bueno, pues lo que hay que hacer es que los estados miembros de la Unión Europea, porque España pertenece a ese club selecto de la Unión Europea, no solamente a ese club selecto, sino además a este otro más selecto, que es el de la Unión Monetaria, que los países que tenemos nuestra misma moneda, que nosotros cuando tenemos la misma moneda que otros países, nos obliga a cumplir muchos requisitos y uno de ellos es que nosotros no podemos producir dinero y por lo tanto no podemos devaluar nuestra moneda, porque estamos dentro de la Unión Europea. Bueno, pues la Unión Europea tiene que empezar a tomar medidas y la Unión Europea hay muchas medidas que podría tomar, pero una de ellas es que el Banco Central Europeo tome cartas en el asunto y empiece a comprar ayuda pública española. Bueno, pero quizás las tres grandes recetas para que nuestra prima de riesgo, para que nuestra confianza, porque en realidad, como lo explicábamos al principio, es la confianza que tienen los mercados internacionales de que nosotros, los españoles, vamos a devolver ese dinero más intereses. Bueno, pues básicamente para que disminuya la prima de riesgo hay tres grandes recetas, ¿no? Podríamos hablar de dos, pero vamos a sumar una más, ¿no? La primera es básicamente que haya crecimiento, ¿no? En España, lamentablemente, tenemos una situación económica, financiera y sobre todo productiva mala. Este año estamos decreciendo. Nuestra economía, en vez de producir más, está produciendo menos. Hemos caído, creo que un 6, hemos caído un 4 y probablemente volvemos a caer. Las estimaciones para el año que viene es que nuestra economía también esté en recesión. Bueno, cuando nosotros estamos en recesión, quiere decir que este año vamos a recaudar menos, el Estado, la Administración Pública va a recaudar menos que el año anterior, ¿no? Y los gastos no van a ser menos, los gastos supuestamente deberían de ser más. Por eso estamos hablando de los recortes, ¿no? Esto por un lado, que no solamente que la crisis económica, que nuestro Producto Interior Público está decreciendo, que lamentablemente en España, otra cosa que incide directamente sobre esto es nuestra tasa de paro, ¿no? Bueno, mientras nosotros no crezcamos por encima del 2%, mientras nuestra economía no crezca como mínimo al 2 o al 3%, que es la velocidad que ojalá que estemos creciendo en poco tiempo, no somos capaces de producir empleo efectivo, crear puestos de trabajo. En España hay 5 millones de parados, gente en muchos casos muy y altamente cualificada, que tienen capacidad, eso también es un capital. Hay países que tienen petróleo, minerales, tienen hasta urano o uranio, tienen materias primas. Nosotros los españoles tenemos una sociedad altamente cualificada. Probablemente estamos hablando que en España en muchas ocasiones se dice que estamos con las generaciones más cualificadas de la historia de España, ¿no? Bueno, pues es un capital humano, una riqueza que nosotros tenemos que explotar y tenemos que explotarla ya una vez. Y nuestros políticos y nuestra administración tienen que caminar en ese sentido porque eso es un capital importantísimo que tenemos nosotros. Hay otros países que tienen muchos recursos que no tienen capital humano, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Carlos, y la declaración en Tessilla Responde el domingo sobre el tema, bueno, lunes negro, que si el señor Draghi quería esto, se resolvía el mismo lunes, todo el tema de la situación de la prima de riego, que si España, que si la tenían cogida con España, en plan víctima, no sé. Va ligado lo que te estaba explicando. Por ejemplo, la primera gran medida para disminuir una de las medidas sería disminuir que empezamos, que en España empiece a haber crecimiento efectivo verdadero. La otra gran medida, bueno, pues empezar a aplicar las medidas que desde la Unión Europea se han marcado, sobre todo, ¿no? Las medidas que nos han dicho, oiga, vamos a hacer esto, vamos a apostar por reflotar el sistema financiero español con este préstamo de 100.000 millones de euros, vamos también a disminuir los gastos, es superfluo, los gastos, los recortes, los gastos ilógicos. Estamos viendo lo que ha pasado en España con el AVE, estamos viendo lo que ha pasado en España con algunos aeropuertos, estamos viendo otro desmande importantísimo de administradores, de cargos públicos, que han derrochado y dilapidado dinero público en muchas ocasiones, pues estas cosas hay que quitarlas. Yo no estoy diciendo que haya que hacer recortes en sanidad, en educación y en servicios sociales, pero hay cosas que sí tenemos que analizar, y hay gastos que no podemos permitirnos, pues hay que tomar medidas por ahí también, y después la otra gran medida, y realmente es la que se refería al ministro, es porque hasta ahora se ha visto que es la única que ha sido eficaz, porque ninguna de las demás, hemos visto dos reformas financieras que nos han hecho que nuestra prima de riesgo crezca, que debería de haber sido al contrario. Hemos visto que las medidas de austeridad, el gasto público, nosotros no vamos a gastar, vamos a disminuir nuestro gasto público, vamos a hacer esfuerzos importantes en sanidad, en educación, en servicios sociales, en inversión pública. Esa política de austeridad ha pasado, pero porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, tenemos que pagar nuestra ayuda pública, porque el dinero que tenemos es una cantidad finita, nosotros no tenemos, el Estado español no tiene una cantidad infinita de dinero, entonces hay que cubrir todo nuestro gasto, y si nosotros queremos reactivar nuestra economía, lo primero que necesitamos es un sector financiero saneado, y necesitamos bancos que den crédito, pues por lo tanto hay que ayudar a la banca. También habrá que pedirle compensaciones, y habrá que pedirle responsabilidades a la banca por esas cosas y esos desmandes que han hecho ellos, por ejemplo con el sector del ladrillo, o con las preferentes, o con otras muchas cosas, o con las propias liquidaciones de esos directores, total y absolutamente abusivas, en España pasaban cosas total y absolutamente increíbles, cuando hemos visto esto de la crisis, no solamente, hace poco tuvimos el tema de los controladores, los controladores aéreos, hace un año, hace un año y medio, bueno yo me quedé estupefacto, cuando yo veía que había controladores que ganaban hasta 800 mil euros al año, me parecían unas cosas asombrosas. A ver, ¿para qué han servido Carlos estas políticas de austeridad? Porque no hay impuesto a la crema de fortuna, ni a las empresas, y los bancos yo creo que se van a ir de rositas. Exacto, yo creo que no se van a ir de rositas, y yo creo que los bancos van a pagar durante muchísimo tiempo, esta demanda más en que han tenido, entre otras cosas, no solamente por estas cosas, que nos van a costar a todos los ciudadanos españoles, desembolsar, o dar nuestra garantía para que estos bancos fusiones, sino porque después vemos, bueno, como los bancos, bueno, inmutable, sin pasión, sin tener absolutamente temor de nada, bueno, pues vemos como echan a la calle a miles de personas a lo largo del año, quitándole lo básico que es la casa. Estafando a la gente, o sea, estafando a la gente que no está de leña, escribe en Galicia. Por eso sí creo que si tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, sí creo que si tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, bueno, pues entre todos, somos todos, incluidos los bancos, ¿no? Y yo creo que los que han, los que han producido desmanes, desmanes, y los que han producido perjuicios para todos, si hay bancos, pues también que cumplan y que sean sancionados. Y por otro lado, la última gran medida de la que nosotros hablamos, que es a la que se refería el ministro en esta ocasión, es el Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo se ha visto con una medida eficaz, cuando el Banco Central Europeo ha dicho, solamente ha dicho, no, ni siquiera que ha comprado, vamos a comprar deuda pública española e italiana en el mercado secundario. Eso ha hecho que la prima de récord se disparara hacia abajo. Eso lo ha hecho, ¿no? Bueno, pues lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo, sin más dilación, es comprar deuda pública española e italiana. No es justo lo que nos está ocurriendo a los españoles, ya de una vez por todas, es el momento, es el momento de que el Banco Central Europeo actúe, y cuando el ministro decía, un banco clandestino, tenía total y absolutamente la razón, ¿no? ¿Qué haría el Banco Central Europeo si la que estuviera en nuestra posición? Porque nosotros tenemos una deuda pública importante, pero nada que ver con la deuda pública que tiene Alemania, la deuda pública alemana es mucho mayor, o la deuda pública francesa, según los datos macroeconómicos, ellos sí pueden pagar su deuda, nosotros también podemos pagar nuestra deuda, nosotros estamos siendo atacados, de una manera muy voraz, por los especuladores, y esto no hay que permitirlo, contra los especuladores, y hay que tomar medidas contra los especuladores, y entre ellas, bajar la prima de riesgo, ¿y cómo se baja la prima de riesgo? Yendo al mercado secundario y comprando, Estamos diciendo que solamente en una semana, y solamente negociándose, 150 millones de euros, que es una cantidad total y absolutamente irrisoria, podemos decir, que es un grano de arena en una duna, porque estamos aquí en Canarias, tierra de dunas, sobre todo Gran Canaria, bueno, pues el Banco Central Europeo tiene que tomar medidas, además, si nosotros estamos en el club, no solamente estamos en el club de la Unión Europea, no solamente estamos para que se nos apliquen normas, y obligaciones, y un montón de legislación, sino también para que colaboren y se nos ayuden. Vamos a ver, la semana pasada, el señor Montoro, en el Congreso de los Diputados, aprobó solo él, o sea, solamente el PP en solitario, porque ni si lo apoyó, el señor presidente del gobierno, Mariano Rajoy, escondido, no estaba en su escaño, salió solamente a la dos y media para ir a votar, pero que gobierno tenemos, que aprueba unos recortes, sin llegar a consenso con los agentes sociales ni nada, y realmente el jueves pasado, el 19 de julio, la manifestación en la calle, más de 80 manifestaciones en toda España, guardias civiles, todo, personal laboral de todo el mundo, o sea, de toda España, y realmente también declaraciones y manifestaciones de la semana pasada, estos días, también de los desempleados, son 5,6 millones de desempleados que tiene España, y no era una prioridad para este Partido Popular, porque la situación no es lo mismo, Italia, España, no es la misma, por ejemplo, Italia tiene una industria que no tiene España. Exactamente, bueno, sí, nosotros también tenemos otras cosas que no tiene Italia, como por ejemplo, el sector servicios, que tenemos o la cantidad turista, aunque para... Con la reforma laboral, no se está aumentando el empleo, o sea, hay más turistas que han venido a Gran Canaria y Canarias, pero en cambio, no ha habido subida de empleo. Yo creo que es el momento también de exigir, a lo mejor, a los empresarios del sector rotelero, No se mojan. Bueno, pues que si el gobierno canario, el gobierno estatal, el cabildo, los ayuntamientos, hacen unos esfuerzos importantísimos en promoción turística de Canarias, pues hay que pedirle contrapartida, es una cosa que yo siempre, bueno, pues he pedido y he dicho, por ejemplo, nosotros vemos, como los empresarios del sector turista, los turoperadores, los operadores de vuelo, los que traen turistas a Canarias, bueno, exigen tener unas instalaciones aeroportuarias punteras, exigen tener unos medios de comunicación autopistas excelentes, exigen que hayan unos mecanismos de seguridad, estamos hablando de Cuerpo de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, exigen, miren, que si ustedes quieren que nosotros traigamos turistas, queremos esto, también queremos una garantía jurídica, eso también conlleva un gasto, también queremos tener una buena iluminación, limpieza, bueno, quieren todo, pero después, bueno, si quieren todo, también hay que colaborar y hay que apostar, si nosotros no gastamos porque el dinero es el dinero de todo, bueno, pues también hay que perder un poquito de los beneficios, y abrir un poco más la mano y generar más empleo, esa es una realidad, yo creo que el sector empresarial, en algunos aspectos, hay empresarios que sí lo hacen bien, y otros que no, yo conozco el caso de limpiadoras de apartamentos, de habitaciones que tienen que limpiar 30 habitaciones por día, me parece desorbitante, o complejos que aplican el todo incluido, donde, bueno, pues un solo camarero para un bar, donde hay un batallón de gente, de clientes, que quieren ir porque está el todo incluido, yo creo que hay que analizarlo todo, y entre todos, esto tiene que ser un propósito colectivo de todo, y hay que apostar de otra manera, cuando tú hablabas antes de las medidas, de las últimas medidas, el paquete de medidas este que ha lanzado el gobierno, para ahorrar 65 mil millones de euros, el gobierno ha sido claro también, y el presidente del gobierno más claro, a lo mejor no estaba en el momento del debate, pero fue el que tomó las medidas, fue el que dio la cara, fue el que las adelantó, y lo primero que han dicho, es que ellos no quieren tomar esas medidas, entre otras, la de subir el IVA, no es ni siquiera, que decían que no, que no iban a subir el IVA, ni siquiera, ni siquiera, dentro de la ideología, más o menos conservadora, o centrista del Partido Popular, bueno, pues están caminando en contra, pero más que nada, porque no les queda otra, les están diciendo de Europa, mire, usted quiere que nosotros colaboremos con usted, y nosotros decimos, mire, sí, porque necesitamos ayuda, pues usted tiene que subir el IVA, y lo subes, o lo subes, no tienes otro camino, nosotros hay que decir, que en estos momentos, han sido muy, pero que muy complicados, entre otras cosas, porque no hemos tenido capacidad, nuestro Estado, no tiene capacidad de maniobra suficiente, bueno, pues, por eso nosotros cuando hablamos, y veíamos lo que ocurría, cuando estaba Angela Merkel, y Sarkozy, esa alianza tan fuerte, ¿no?, donde marcaban las pautas, de manera muy clara, de mucha gente, era negativa, ahora hemos visto, cómo esa alianza no es tan fuerte, y si estamos viendo, como el Estado español, o el gobierno español, está tirándole brazos, y besos también, a Italia, ¿no?, donde se puede hacer, un frente común, importante, ¿no?, incluso, y de una manera, pero muy, pero que muy clara, vemos como, Francia, apoya esa alianza, ¿no?, pero bueno, si apoya esa alianza, nosotros también tenemos que demostrar, que nos sacrificamos, nosotros, cuando nosotros hablamos, que es cierto que hay manifestaciones, que es cierto que hay recortes, que es cierto que sí, pero es que, también tenemos que ser realistas, a mí no me gusta comparar, la economía, o la macroeconomía, con la economía doméstica, ¿no?, porque las familias, no pueden emitir deuda pública, y las familias, cuando se muere el miembro, ya está, o no, pero el Estado nunca se muere, siempre va, va, hay sucesión, ¿no?, bueno, no podemos compararlo, porque es una cosa un poco demagógica, pero sí importante, a lo mejor, que los televidentes de Canal 13 y tal, explicar que, los recursos que tenemos son finitos, ¿no?, no hay más, nosotros no podemos endeudarnos, para endeudarnos, y quiero decir, con endeudarnos, es que el Estado venda deuda pública, para financiar nuestro Estado del Bienestar, porque, en definitiva, lo que hablamos, es del Estado del Bienestar, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de la educación, estamos hablando de los servicios sociales, es complicado, pero no tenemos esa capacidad, y no podemos, quizás sí nos podríamos endeudar, para ser más eficientes y más productivos, nosotros tenemos que tener, el Estado del Bienestar, que somos capaces de mantener, y, hasta hace poco, hasta hace poco, España, con los mismos españoles, con los mismos ciudadanos, con las mismas empresas, bueno, estamos pagando algunos excesos, como por ejemplo, esa apuesta tan clara, por el sector del ladrío, por el sector de la construcción, de la construcción, donde prácticamente, todo el mundo se dedicaba a la construcción, donde, hasta los bancos, ¿no? Tú ibas a un banco, a pedir un préstamo, para comprar un barco de pesca, o para hacer otro negocio, que no fuera una, que se fuese tratado, con la, con el tema inmobiliario, y los bancos, ni sabían, cómo funcionaba, si eso, cómo funcionaba, no tenían esa capacidad, de decir, mire, pues hay riesgo, pues no hay riesgo, porque estaban solamente, metidos en el negocio inmobiliario, ¿no? Bueno, pues, esto se ha acabado, la, el sector, el sector de la construcción, ha disminuido, ha disminuido un 50%, en España se producían, un millón de viviendas al año, ¿no? Una cosa asombrosa, ¿no? Bueno, pues ahora, hay que diversificar, hay que buscar, hay que, tenemos que ser más eficientes, y no va a ser por ahí, y hay que moverse, y por lo tanto, cuando nosotros reactivemos nuestra economía, nosotros, yo siempre hago mucho hincapié, y marco, sobre todo, que tenemos que ser más eficientes, ¿no? Más eficientes significa, consumiendo menos, producir más, y eso se puede, en muchos aspectos, ¿no? En la propia administración, ¿no? En la propia economía privada, en el sector empresarial, tenemos que, desde la administración, se tiene que beneficiar a las empresas, que invierten en, en renovarse, en hacerse más productiva, y más eficiente, todas estas cosas son fundamentales, y por ahí va a pasar el cambio, nosotros ahora, estamos a lo mejor hablando, y quizás, están ocurriendo temas, pero que muy importantes, que están ocurriendo, que están siendo, que empiezan por el tema económico, ¿no? Estamos perdiendo mucho tiempo, muchas cosas, pero no podemos desviarnos, no podemos olvidarnos de eso, por ejemplo, nosotros vemos el caso de Brasil, ¿no? Brasil es un país inmenso, un país con un número de habitantes, casi 200 millones de personas, un país que tiene unos niveles de pobreza, o que tenía unos niveles de pobreza, muy importantes, donde, bueno, pues, ellos invirtieron mucho dinero, en repartir, en igualar, la, 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 el reparto de riqueza, en sanidad, en educación, pero también invirtieron, en ser más eficientes, y más productivos, yo creo que estas cosas son, ejemplos que tenemos que empezar a tomar, a tomar, y hay que ser eficientes, hoy Brasil es puntero en muchas, en muchas, en muchas cosas, y además es un país serio, ¿no? Que si tú inviertes en Brasil, tiene la garantía de que no te va a pasar nada, como por ejemplo nos ha pasado con Argentina, ¿no? Como de manera total y absolutamente unilateral, bueno, pues, nos expropian, nos pagan lo que nos quiere, a, a una empresa, a una empresa petrolera, que también tiene participación, porque las empresas tienen que, son sociedades que también tienen que declarar, que pagan sus impuestos, y, y ya está, y aquí no pasa nada, y encima, bueno, pues se regodean en algunas cosas, hablando mal de España, ¿no? Hay que recordar que cuando ellos estuvieron en momentos complicados, España fue uno de los países que más, que más apostó y ayudó por Argentina, ¿no? Que no se lo ha olvidado. ¿Qué opinas, Carlos, del tema también del rescate a determinadas comunidades autónomas, entre ellas, Valencia, del Partido Popular, Murcia, del Partido Popular, y la última, pues, Cataluña? Bien, estamos hablando de Murcia, Valencia y Cataluña, ¿no? Comunidades autónomas todas de Levante, ¿no? De Levante, sí. Habría que decir que, bueno, que la comunidad autónoma catalana, la valenciana, son una de las comunidades que en porcentaje, son una de las que más alto porcentaje de endeudamiento tenían, y también, no solo porcentaje, sino también cantidad, quizás, las tres grandes comunidades autónomas que más deuda conllevaban en Andalucía, perdón, Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía, ¿no? Madrid también tiene una deuda importantísima, solamente el Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda de 6.000 millones de euros, ¿no? ¿Qué significa el rescate de las comunidades autónomas? Bueno, pues básicamente lo que significa es que es como, si nosotros los españoles, bueno, en el caso de Grecia, en el caso de Portugal, cuando piden el rescate, la economía te interviene en esos países que vienen los hombres de negros, que son los hombres de negros de la comunidad de la Unión Europea, que es el Banco, creo que es el Fondo Monetario Internacional, que es la Comisión Europea, y que es el Banco Central, creo, entonces vienen aquí y te dicen en qué te puede gastar el dinero y en qué no te lo puede gastar, eso básicamente es como si el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía, no, el Ministerio de Hacienda prácticamente va a tener también unos hombres de negros, ¿no? Que el ministro, bueno, pues si tú pides el rescate, pides que, porque en definitiva el rescate es que el Estado te da unos avales para tú financiarte y buscar dinero, ¿no? Pero claro, esto es mucho más barato que si tú vas a los mercados financieros, o si vas a los bancos, ¿no? Por lo tanto, es más eficiente y es mejor pedir el rescate directamente de esta forma. Lo que sí es cierto también es que estas comunidades van a estar vigiladas, muy, pero que muy de cerca, antes por el Ministerio de Economía. Recordemos la época del señor Camps y Rita Barberay con su Porsche, con su rally, con su historia, su confeti, jajaja, y ahora claro, ser intervenida supone, pues bastante para los ciudadanos y ciudadanas de Valencia, Carlos, no es nada del otro, es complicado, ¿eh? Bastante complicado el tema de... Yo sé, ¿no? Pero para ser a lo mejor un poco objetivo, ¿no? Yo sé que, bueno, que a lo mejor los demás de esa imagen es una mala imagen para... para las administraciones, para los políticos, yo creo que hay que ser el político, la administración siempre tiene que ser austera, ¿no? Y nosotros cuando hablamos de las políticas de austeridad, yo creo que tenemos que ser austeros siempre, ¿no? Y el gasto público hay que mirarlo con lupas, y tiene que estar controlado, y tiene que estar bien vigilado, y no podemos gastar en lo que no podemos gastar, ¿no? Pero cuando miramos lo... Por ejemplo, el caso de las comunidades autónomas, hay que ser también sinceros, ¿no? Básicamente las comunidades autónomas, o dentro del organigrama de las administraciones, lo que gestionan las comunidades autónomas, nosotros vemos por un lado lo que gestiona el Estado, lo que gestiona las comunidades autónomas, y después los otros grandes gestores del Estado español, son los ayuntamientos, ¿no? Nosotros vemos como las comunidades autónomas tienen un peso importante en algunas cosas fundamentales y básicas, nosotros estamos hablando de la sanidad, ¿no? La sanidad la gestiona la comunidad autónoma, ¿no? Donde hay un déficit importantísimo económico es en sanidad, ¿no? Otro déficit importantísimo es en educación, ¿no? También lo gestionan las comunidades autónomas, y la otra cosa que es también los servicios sociales, ¿no? Estas son las cosas verdaderamente que gestionan las comunidades autónomas, ¿no? Es cierto que después, por ejemplo, podrá haber políticos o presidentes de comunidades, presidentas o presidentas de comunidades autónomas que hayan hecho, hayan ostentado, como decías tú, carreras, no sé qué, no sé qué, pero el verdadero gasto auténtico de las comunidades autónomas es en esto, ¿no? Después las comunidades autónomas después pueden invertir y pueden sus recursos, meterlos en otras cosas que quieran, ¿no? Que esto ha conllevado que haya duplicidad, ¿no? Vemos cómo hay duplicidad en muchísimas cosas, que no tiene sentido que haya ministro, que haya consejero de la comunidad autónoma, que haya en el cabildo ese miembro y en el ayuntamiento también, ¿no? Bueno, pues hay cosas que, y no solamente el político que gestiona las áreas, sino todo su grupo de funcionarios, Que están en esas distintas áreas, que al final, esto, aparte de complicar y de aumentar la burocracia, pues también nos hace menos eficiente y muchísimo más cara, ¿no? Nosotros no podemos, no podemos tener, así que, así que aquí si quiere venir un inversor público y quiere hacer lo que quiera en el sector que quiera, lo que no puede hacer es que tenga que hablar con el ayuntamiento, que tenga que hablar con el cabildo, que tenga que hablar con el gobierno de Canarias, que tenga que hablar con el gobierno central para llevar a cabo el desarrollo de esa inversión, ¿no? Yo creo que tenemos que tener vías más claras, pues mire, esto, si son energía, usted tiene que ir directamente aquí, si son turismo, tiene que ir a esta administración, y las administraciones tienen que tener sus competencias claras y rotundas, ¿no? Esto no está ocurriendo en España, y por eso hay muchos inversores, inversores en el sector de servicios, en el sector de lúdicos y en otros sectores, que, claro, cuando vienen a España y ven este competio tan complicado, pues la verdad es que se asustan porque no lo ven práctico y no lo entienden, ¿no? Después a lo mejor si se lo explicas un poquito, intentan hacer un sacrificio, pues lo hacen más adelante. Yo creo que eso es importante, por eso siempre hacemos y remarcamos, que es importante que las administraciones sean más eficaces a la hora de dar los permisos, a la hora de dar la información, no podemos estar yendo a una administración o solicitar un escrito, mire, usted te contesta ahora o te contesta tal, tiene que preguntarle, y si quiere que le demos esto necesita el permiso de otra administración, tenemos que ser más eficientes, en eso también. Muy enredo, muy enredo. Exactamente, y en eso también hay que caminar, es fundamental que desarrollemos esa línea, y es una cosa que es total y absolutamente absurda, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos, y a lo mejor un caso concreto que yo conozco, los pescadores artesanales, los pescadores artesanales, los pescadores artesanales de Canarias, que pescan aquí a 6, a 12 millas, casi pegados a la costa, bueno, pues tiene una prisión administrativa impresionante, que si la Guardia Civil les controla, que si el Ministerio de Oeste también les controla, que el otro ministerio también, que el gobierno de Canarias también, bueno, que para ser pescador artesanal, hace falta tener un máster en Derecho de Oeste, administrativo o algo más, bueno, estas cosas no pueden ser, que sea una administración sola la que se encarga de gestionar todo eso, no puede ser, pues esas cosas ocurren, pues como ocurre en eso, en transportes también ocurre lo mismo, los transistas, los transportistas no tienen muy claro quién tiene las competencias en el reglamento de la ley de transporte de Canarias, si las competencias las tienen los cabildos, si las competencias las tiene el gobierno de Canarias, bueno, pues también están perdidos, después los taxistas incluyen también la normativa municipal, bueno, pues esto al final son cosas que no son lógicas, no son lógicas, y esas cosas también hay que ir eliminándolas, por eso cuando nosotros antes hablábamos de, y estoy hablando de dos ejemplos muy concretos y claros, y que seguramente que la gente que está afectada por ello sabe, nos estarán dando la razón, cuando nosotros antes hablábamos de que tenemos que ser más eficientes, y cuando nosotros antes hablábamos de que vemos como solamente, hablando de la prima de riesgo, y solamente hablando de la deuda pública o de la crisis, bueno, pues nos estamos olvidando de muchísimas cosas como estas, como por ejemplo, otra cosa que es importantísimo para Canarias es el REF, ahora se está debatiendo en el Parlamento de Canarias el REF, el REF es ese mecanismo que los ciudadanos canarios deberían de conocer un poco mejor, que los políticos canarios deberían de hacer trabajar más para darlos a conocer, bueno, pues son cosas que se van a modificar, ahora en la Unión Europea va a entrar la fecha donde se va a modificar o no se va a modificar nuestro REF, bueno, pues el REF es ese instrumento que tenemos los canarios, para que se nos iguale en derecho al resto de los ciudadanos europeos y españoles también, bueno, pues ahí no jugamos mucho los canarios, bueno, pues prácticamente tú miras la prensa, la prensa nacional no se habla absolutamente nada del REF, y de Canarias tampoco se habla absolutamente nada, vemos como si se habla de Cataluña va a ser rescatada, o si Bildu dice algo, o si en la comunidad autónoma de Andalucía se dice algo, pero bueno, de Canarias sale muy poco los medios de comunicación, a lo mejor los incendios que pasaron lamentablemente desde aquí, lanzarle también el pésame por lo que ha ocurrido en Tenerife, esos incendios que han destrozado una parte importante, aproximadamente el 1% de la superficie arbolada de Tenerife, bueno, pues salimos con esas cosas, pero hay otras cosas que también son muy importantes, como por ejemplo lo que hablábamos antes del REF, parece que no se mueve, o por ejemplo otras cosas que son importantísimas para los canarios, como es, como hemos visto nuestro sistema electoral, nosotros aquí hemos visto batallas, numantinas, hablando del sistema electoral, lo malo que es para uno, lo bueno que es para otro, y ahora total y absolutamente, sin un silencio total y absoluto, en mi punto de vista particular, el sistema electoral de Canarias es total y absolutamente abusivo, y total y absolutamente antidemocrático, y ahora los políticos que están en el Parlamento de Canarias, tienen que trabajar, los que se han comprometido para intentar modificarlo, inclusive el presidente del gobierno de Canarias, la coalición canaria ha hablado que sí, que hay que modificarlo, y que hay que modificarlo en representación, y sí, perdón. Después hablamos de coalición canaria, pero te quería preguntar, ¿qué supone el tema de la supresión de la paga extra de Navidad, a los funcionarios, a los empleados públicos? O sea, en Navidad, ellos se les va a suprimir esta paga extra de Navidad, ¿qué supone para el consumo de esta supresión, esta eliminación de esta paga extra? Bueno, pues para el consumo supone una cantidad importantísima de recursos, es cierto, pero también es cierto que a los funcionarios se les ha exigido ya mucho, también hay que reconocerlo, se les han hecho recortes importantísimos desde el 10 de mayo del 2010, donde fueron esos recortes, esa disminución de salario, esa importante que hizo Zapatero, un 5% en todos los escalafones de la administración, y también lamentablemente es una medida negativa para los funcionarios, pero también es una medida que yo creo que el gobierno no ha tenido otra posibilidad, los estados controlan lo que pueden, y es eficiente, y lo que pueden hacer, una de las herramientas donde primero van, pues básicamente es disminución en la inversión pública, disminución en el sueldo de los funcionarios, porque a lo mejor es algo que se ve sobre la marcha, el gobierno de entrada dice, si somos 4 millones de funcionarios, suspendemos 4 millones de pagas, bueno, pues son muchos miles de millones de euros al año, y si no tenemos que aumentar los impuestos para pagarlos, habrá que ver lo que dicen los ciudadanos, yo creo que los funcionarios han hecho mucho, para que se les haya exigido demasiado, también es verdad, y que por otro lado también vemos, porque no solamente, a lo mejor los funcionarios, cuando tú analizas y ves un poco el funcionario, que se queja de que se le están haciendo recortes, vemos como a los funcionarios se les aumenta la jornada laboral, vemos como a los funcionarios se les disminuye su salario, o se les suprime una paga, bueno, pues los funcionarios españoles son gente que también, bueno, pues tienen familia, tienen gastos, tienen compromisos, y se sube el IVA a las chuches, decía el señor Mariano Rajoy, cómo le iba a subir el IVA a las chuches, pero lo que sí es importante es que los funcionarios, a lo mejor se hubiesen sentido menos ofendidos, si ellos, si se viese que hay medidas también contundentes, contra otros, como por ejemplo la grande fortuna, el impuesto de sociedades, y en otras muchas cosas, que creo que también debían empezar a trabajar, por esa línea, por eso también, seguramente los funcionarios son solidarios, pero ellos también habrán dicho, somos solidarios, pero vamos a ser solidarios, no solo con lo de los funcionarios, sino con lo de todos, yo entiendo la postura de los funcionarios, lamentablemente, en este país apellugan los que menos pueden, sabes que lo es, solo que se ve, a ver de todo, porque dentro de los funcionarios también hay que distinguir clases, hay algunos que ganan mil euros, o menos de mil euros, y hay otros que ganan seis mil o siete mil euros, depende del nivel, depende de su formación, y después claro, la subida del IVA, ahora para septiembre, con todo el material escolar, que no sé si el señor, el señor Montoro sabe lo que es material escolar, material escolar es desde un cuaderno hasta una caja de colores o plastilina, o sea, no sé lo que entiende por material escolar. Lo que sí te quiero decir, y a lo mejor para no ser un poco demagógico, yo estoy seguro que la aplicación de las medidas que está tomando este gobierno, igual que las medidas que ha tomado el gobierno de Zapatero, no las están aplicando porque ellos quieren aplicarlas, y porque realmente crean que aplicando esto se va a arreglar todo, se las están aplicando porque no hay otro camino, es que estamos en ese dilema, no hay plan B, el equipo A tenía siempre un plan B, pero aquí no hay plan B, aquí hay que pagar nuestra deuda pública, tenemos que cumplir con nuestros compromisos internacionales, tenemos que sanear la banca, y tenemos que hacer muchas cosas, y si tenemos que invertir el dinero en eso, tenemos que invertirlo en eso, y no podemos a lo mejor invertirlo en otras cosas. Esta es una realidad tajante y condutente y de peso, y es verdad que podemos decir, mire, pero es que a los banqueros, pero es que usted está dando interesaciones millonarias a cajas de ahorro, a banqueros que se jubilan con dinero público, mire, es que es verdad, pues eso hay que tasarlo, eso hay que valorarlo. Con el banco de este gallego Nova Galicia, por ejemplo también, que ha pedido disculpas, pero bueno, mientras tanto, espero que el dinero que le quitabas a ese pobre agricultor, a esa persona que no sabe ni leer ni escribir, con ese dinero, tú te ibas de vacaciones a Islas Mauricio, o te comprabas un Yagua, o sea, ¿de qué me estás diciendo? La banca nada, hombre, la banca de la Yasson. Bueno, hay de todo también, habrá de todo, pero ni los propios directores sabían, conocían sus productos para venderlos a ti como cliente, o sea, si tú como director de banca no sabes explicar tu producto, me lo vendas a mí, que yo soy una ama de casa, que no tengo ni idea de este tipo de economía, más financieras, Carlos, pues no sé, es que realmente, la banca es una entidad sin alma, y lo que entiende la ciudadanía, que se va a ayudar a la banca, no se va a ayudar al pequeño empresario, al autónomo que ha cerrado su empresa, porque no puede seguir con sus trabajadores. El pequeño autónomo, ha cerrado su empresa, básicamente porque no ha tenido capacidad de recibir crédito, porque los bancos no tienen, porque los bancos, es que los bancos, es que el problema que tienen los bancos, es que los bancos han prestado tanto dinero, han prestado dinero a gente que no se la debe devolver, porque cuando nosotros hablamos, y sobre todo en el sector inmobiliario, nosotros cuando hablamos que los bancos, bueno, a Favesa, a Camesa, todas estas inmobiliarias, o promotoras, que hacían préstamos de 3.000, 4.000, 5.000 millones de euros, bueno, pues esto, los bancos, tenían que pedir ese dinero prestado, para después prestarlo, y ganar, que es más o menos la función que tienen los bancos, bueno, pues los bancos ahora tienen que cumplir con sus obligaciones, tienen que devolver el dinero, que pidieron prestado, para después prestárselo a los promotores de piso, pero claro, como los promotores de piso, están en suspensión de pago, y algunos que no están en suspensión de pago, realmente están en suspensión de pago, lo que pasa es que no los dejan, los vuelven a financiar, para que todavía la cuenta negativa de los bancos, no siga aumentando, porque eso también habría que mirarlo, ¿no? Habría, habría que mirar muchas cosas, bueno, pues vemos, como de repente, los bancos no tienen capacidad para prestar dinero, por lo tanto, si nosotros creemos que la mediana y pequeña empresa, se reactive, necesita capacidad de financiación, porque nosotros podemos tener muchas iniciativas, nosotros podemos tener muchas ideas, pero si no hay dinero, si no hay capacidad de financiación, no se pueden aplicar, por eso también, también es importante, en este caso, nosotros cuando hemos hablado, hemos visto el regulador, cuando nosotros hablamos del regulador, el regulador de la banca en España, es el Banco Central Español, el Banco de España, es el responsable, ¿cómo ha permitido que los bancos o las cajas de ahorro hagan esos préstamos tan grandes a estas promotoras? Sí, cajas de ahorro como la de Canarias, como la de Canarias, como Caja Madrid, todas esas cosas, que es una caja de ahorro de aquí, el regulador, el regulador, que es el Banco de España, pues tenía que haber tomado medidas, porque es que además el regulador, el regulador en el Banco de España, hombre, podía más o menos decir y tomar medidas, pero no podía sancionar, el Banco de España tiene que ser una institución total y absolutamente independiente, con las manos libres, y usted incumple, porque usted paga. Igual que el Poder Judicial, también bastante cuestionado, te coge hablando por el móvil, mire, tres puntos, y ya está, el guardia civil no tiene que ir a preguntarle a otro, Igual que el Poder Judicial, ahora con el tema de los viajes caribeños del señor Díbar, que claro, que él decía que estaba bien, que para arriba y que para abajo, pues ahora se está cuestionando todo el tema del Poder Judicial, pero porque tiene que ser politizado, izquierda, derecha, ¿me entiendes lo que te quise? La independencia del Poder Judicial, en realidad está politizado, pero no desde el punto de izquierda y derecha de los partidos, sino de las asociaciones judiciales, ahora tenemos un presidente que es progresista, vamos a ver, porque tenemos después los medios de comunicación amordazados, porque está ahí la derecha dando leña al tema, igual que Tele Madrid, igual que la comunidad de Valencia con su televisión valenciana, como hace un ERE, pero ¿por qué tenía tantos empleados? la televisión valenciana, y eso es un ERE cargándote, o sea, defiendo a muchísima gente, o sea, ¿cómo te permitía vivir por encima de tus posibilidades? la comunidad autónoma de Valencia con muchos casos de corrupción, Gürtel, etcétera, 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 es tan absurdo cuando esas dos televisiones se ven en toda España, ¿no? Bueno, vale, pues bueno, pues estas cosas hay que analizarlas también, ¿no? Y mire, si no se lo puede permitir, no se lo puede permitir, en Canarias también nos pasa algo parecido, y tenemos algunas instituciones como la policía canaria, que oiga, mire usted, que no sabemos, una policía que va a estar ahí, una policía que está a la fiesta, esto también, esto también, no es culpa de los políticos solos, ¿no? No. Aquí somos responsables todos, y el político que gobierna es el político que elegimos todos. Bien, pues el PSOE está ahora gobernando el gobierno de Canarias, y no dice nada de su policía autonómica, de su televisión autonómica, o sea, entonces claro, como estás ahora en el cochambeo, es lo que hay. Bueno, pues es que gracias a Dios, y gracias a nuestra democracia, no muy antigua, pero tampoco, decís antes o menos, nosotros los ciudadanos somos los responsables, en definitiva, nosotros podemos echarle la culpa que queramos a los políticos, a los banqueros y a muchos, pero la responsabilidad final es nuestra. Y tú te preguntas, tú te preguntas, ¿podemos vivir sin los políticos? ¿Puede vivir sin los políticos? ¿Habría que planteárselo? Yo creo que no, yo creo que no, porque los políticos en definitiva, son los representantes de los ciudadanos, que han sido elegidos de manera democrática. La política tiene futuro, entonces habría que replantearse el concepto de política, y el por qué está usted en política. Yo, a lo mejor, eso es, a lo mejor, ¿por qué está usted en política? ¿Por qué está usted en política? Yo tampoco creo, tampoco creo, tampoco creo, que la culpa de lo que esté pasando en España, sea exclusivamente de los políticos. es de su formación política, tú por ejemplo, no puedes estar en una dirección de empleo, si no tienes ni idea de empleo, no sé, me parece algo patético, o estar en turismo, y no estar relacionado con el sector, ¿qué te vas a rodear? ¿Te asesores todo el día, Carlos? ¿Personal de confianza? No, no, yo, los políticos tienen que tener, bueno, pero en mi sentido, en mi entender particular, yo creo que los políticos tienen que tener muchas cosas, básicamente, la principal, es esa capacidad, y esa sensibilidad especial, de saber escuchar, ¿no? Y escuchar a los colectivos. conectar con el pueblo. Es importante conectar. No conectar digitalmente. Un funcionario, pues no tiene la obligación, de conectar directamente con el pueblo, porque hay muchísimos funcionarios, que ni siquiera tratan, con el público, ¿no? Si trabajan desde adentro, y ya está, ¿no? El político sí, ¿no? El político sí tiene que conectar, ¿no? Y yo, bueno, pues entiendo que si tú estás en turismo, y tú conllevas, y tú escuchas, y tú sabes entender, al final el político, el político, la misión del político, es el de decidir, tenemos esto, y esto hay que repartirlo, ¿no? Entonces, a ver a quién le damos más, a quién le damos menos, y a quién no le damos. Eso es tomar decisiones, ¿no? Porque también, y a lo mejor, en defensa de los políticos, porque también son momentos duros y difíciles, en estos momentos actuales, por ejemplo, en cualquier ayuntamiento, en cualquier cabildo, en cualquier gobierno, donde los ciudadanos van con un montón de problemas, y problemas graves, mire, es que a mi hijo no lo operan, mire, es que no tenemos dinero, el político tiene, se siente con las manos atadas, en muchísimas cosas, y muchísima normativa que se está aplicando, va en la dirección de controlar el gasto, y por lo tanto, de hacer políticas, ¿no? gobernar hoy, no es lo mismo que gobernar hace cuatro años, ¿no? Hace cuatro años, cuando España crecía, al tres y medio, al cuatro por ciento, cuando teníamos un millón de parados, cuando España era la máxima productora, de puestos de trabajo, de cada cuatro puestos, o de cada diez, o era una cosa así, cuatro puestos de trabajo, de cada diez puestos de trabajo, que se producían en Europa, cuatro eran en España, bueno, pues yo nunca voy a hablar, lo buenos que eran nuestros políticos, lo fantásticos que eran nuestros políticos, bueno, pues ahora que estamos en estos momentos duros, y complejos, y difíciles, tampoco hay que echarle la culpa a todos los políticos, nosotros tenemos que ser conscientes, que nosotros no vivimos en una isla aislada, en un contexto aislado, nosotros vivimos en una economía de mercado mundial, donde si queremos obtener beneficios, tenemos que ser productivos, y eficientes, y económicamente rentables, no todo pasa por ahí, bueno, y los políticos serán mejores o peores, o estarán más cerca o más lejos de nuestra ideología, pero no podemos responsabilizarlo de todo, y de que todo el mal sea de todo, los responsables máximos, esto es un propósito colectivo de todo, donde los ciudadanos, al final de una legislatura, al final de un mandato, en un ayuntamiento, bueno, pues tienen que decidir, oiga, usted lo ha hecho bien, usted lo ha hecho mal, y tenemos, y para hacer eso, tenemos que ser más exquisitos, porque al final, los responsables, no son los políticos, los responsables finales, somos todos que ponemos al político en su sitio, y el político que hace una cosa mal, pues la quitamos, vemos lo que le ha pasado al Partido Socialista, como ha sido, bueno, el Partido Socialista, o por ejemplo, en el ayuntamiento de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, vimos ese Partido Socialista, que bueno, que parecía que iba a ser la salvación, bueno, y esos desastres, esa falta de comunicación, esos ataques continuos, ese mal, ese mal interno que había, entre el compromiso, y el propio Partido Socialista, dentro del ayuntamiento, bueno, parece que había inestabilidad, cuando había una mayoría absoluta, bueno, pues todas esas cosas conllevaron, es que el Partido Socialista, en el ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, perdiera la mitad de sus votos, ¿no? Y a nivel nacional, que perdiera la mitad de sus votos, ¿y a nivel nacional qué falta, Carlos? Bueno, pues le falta a la izquierda, un portavoz duro y contundente, que replique a la señora Cospedal, la señora Santa María, el señor Güell, el señor Ultra Gallardón, que ya debe... Exacto, pero eso quiere decir, que los ciudadanos, por ejemplo, cuando yo me refería al caso de Las Palmas de Gran Canaria, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, entendieron, que la política, de gestión del ayuntamiento de Las Palmas, que está entre las 10 ciudades más importantes de España, fue una auténtica verdadera catástrofe, bueno, pues, sin simple y llanamente, lo cambiaron, así, ¿no? Bueno, pues, el que no cumple, se hace esto, esto no pasa que en otros niveles de la administración, los funcionarios, si son buenos o malos, te los tienes que quedar igual, ¿no? Sí. Que es otra cosa que habría que analizar también, en ir a, ¿no? Bien, dos apuntes, el apunte de último del señor Gallardón, con la perlita para desviar el tema de lo mal que lo está haciendo, económicamente, España, es una cortina de humo, con la reforma de la ley del aborto, en el caso de que una señora, pues, el feto venga con malformaciones genéticas, y no pueda abortar, nos vamos a situar a países de tipo Malta, o Malta, o Irlanda, ni siquiera, ni siquiera Polonia, permite esto, entonces, ya han salido todos movimientos de izquierda y feminista, en contra de esto, inclusive, neurocirujanos, expertos, que dicen que eso no puede ser, y después, una contradicción, con la ley de dependencia, recorta la ley de dependencia, y porque una mujer, va a tener un niño, que ni siquiera va a vivir bien, desde el punto de vista de su salud, y aparte, mucho menos, desde el punto de vista de educativo, o escolar. Bueno, la verdad es que... Gallardo nos ha asombrado un poquito. La ley del aborto, es una ley, la verdad es que es muy complicada, porque bueno, también es un poco jugada, un poco con la vida, ¿no? Pero ni Aznar la tocó, ni Aznar la tocó en el año 85. Exactamente, yo creo que meterse ahí, meterse en un jardín complicado. Bien, creo que esto va a dar mucho, mucho, mucho que hablar, y donde van a haber posiciones encontradas, y además muy encontradas, porque pueden haber posiciones diferentes, pero no, a lo mejor, no tan encontradas. Es curioso, y tal vez tengo curiosidad, por ver dónde va a salir esto, ¿no? Yo creo que al final, cuando nosotros reducimos, cuando disminuimos el tema del aborto, pasa lo que pasaba antes, que mucha gente se iba, ¿no? O simplemente, bueno, pues lo hacían de manera casera, ¿no? En la clandestinidad, en la cocina, en cualquier caso. También era otra realidad, ¿no? Yo creo que, la ley del aborto, como está, ¿no? En la realidad, yo puedo tener mi opinión personal, pero yo creo que la madre es la que tiene que decidir, en ese sentido, yo creo que, sinceramente, es complicado, hay, yo conozco casos de gente que le cuesta tener muchos hijos, y otro, pues mire, porque quiere abortar, pero yo creo que en definitiva, bueno, pues tiene que ser la propia madre, la persona que decida esto, ¿no? Yo creo que es importante y complicado. Y ya para ir terminando, esta semana, bueno, esta semana pasada, se celebró el Congreso de Coalición Canaria, en Gran Canaria, percibimos las mismas personas, por un lado, el señor Fernando Bañola, que tiene ahí su feudo, ahí en Santa María de Villas, que bueno, si los votantes han elegido a Coalición Canaria, me parece muy bien, y Marmar Julio, y otras personas, o sea, que vemos siempre, en Coalición Canaria, no renovación, como pasa en otros partidos, en otros partidos políticos, tú ves renovación, en el PP es renovación, en el PSOE no ves renovación, en Nueva Canaria no ves renovación, de personas, y supongo que habrá gente joven, en esas formaciones políticas, lo que pasa es que a lo mejor, tienen una agrupación, media secuestrada, y no dejan entrar, a cerebros que tienen, sus propias formaciones políticas, porque le hacen sombra, evidentemente, porque vamos, Nueva Canaria, estaba presente, en el auto de clausura, y habían, y habían políticos de Nueva Canaria, y vemos siempre, los mismos magníficos, o sea, ¿por qué estamos siempre rodeados, de los mismos, ya sea el año 75, ya sea el año 2012, Carlos? Pues mira, la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero bueno, hablando en concreto, del caso de Fernando Bañolas, ¿no? Fernando Bañolas, a mí sinceramente, yo conozco a Fernando Bañolas, bueno, de los medios de comunicación, de la prensa, porque siempre fue, durante muchos años, fue alcalde de Galdas, ¿no? De Guía, de Guía, perdón. De Guía, un hombre, bueno, que siempre ha estado ahí, ¿no? La verdad es que, dar el salto, ¿no? a la política insular, ¿no? El presidente de, ha sacado unos resultados electorales fantásticos, comparado con los resultados antecesores, por ejemplo, en el cabildo de Gran Canaria, liderando la plancha, pues sacaron tres consejeros, y bueno, lo que pasa es que al final, bueno, les pasó esto que les pasó, y tuvieron una aceptación más o menos adecuada, En las palmas nunca han cogido, nunca han cogido, yo creo que Fernando Bañolas, a lo mejor, es un poco de renovación, ¿no? Si analizamos un poco, renovación desde el punto de vista a política, trasladado a política insular, creo que es un hombre que tiene mucha capacidad de diálogo, de interlocución, y que, y que, y es un hombre que, que tragó mucho, porque hay que recordar que Nueva Canaria, en el mandato exterior, en la legislatura pasada, parecía que solamente existía coalición canaria, y se machacó mucho coalición canaria, y hay que recordar que Fernando Bañolas, fue consejero del cabildo, por coalición canaria, ese consejero que estaba solo, que primero fue Lobo, y después ya pasó el testigo a otro, otro nacionalista de reconocido prestigio, después pasó el testigo a Fernando Bañolas, bueno, donde él intentó, y donde recibió los embates, claros y duros, de coalición canaria, y hoy vemos esa capacidad, que por lo menos ha tenido Fernando Bañolas, que en el congreso, en el congreso de coalición canaria, insular, bueno, pues que esté invitado, miembro de Nueva Canaria, parece que es algo extraño, pero bueno, hay que reconocerle eso, hay que reconocerle, que entiende, entiende lo que es clave electoral, lo que es clave política, y que no es un hombre, que se las guarda, sino que a lo mejor, es un hombre que le, quiere hacer las cosas bien por canarias, bueno, con su ideología, sus cosas, yo desde aquí, bueno, quiero felicitarlo, y espero que le salga lo mejor posible, y que bueno, pues que consiga muchas cosas para Gran Canaria, que es importante, que recordar que su partido, coalición canaria, gobierna en Canarias, que Gran Canaria tiene muchas necesidades, y que es importante, y que siempre ha gobernado, siempre ha gobernado en Canarias, o sea, ¿cuándo no ha gobernado? ¿Cuándo no ha gobernado la coalición canaria? Es otro tema interesante. vamos a ver, vamos a analizar, ya lo dejaremos para otro programa, porque claro, ya le decía, el compañero hace 10 minutos, que ella me dijo, que esa me había quedado el tiempo, y no sin antes olvidarme, del fallecimiento, de Gregorio Pérez en Barba, yo también quería recordar, porque nosotros muchas veces, hablamos, no sé, cada uno tiene un poco más o menos su opinión, pero de este señor, de Gregorio Pérez en Barba, es uno de los ponentes, de los independientes de la Constitución Española, y por lo tanto, la gente es que las negoció, porque no es lo mismo una cosa que otra cosa, y me refiero, y para que seamos más concretos, en el momento en el que se negoció, que se discutió la Constitución Española, no era un momento como el de la actualidad, donde bueno, hay muchos problemas, pero no había ese rincón, había habido una guerra civil, salíamos de una dictadura, había posiciones muy, pero que muy encontradas, entre gente que estaba en un bando, y perseguía a los otros, hablábamos, bueno, pues al final, se pusieron todos de acuerdo, y sacaron adelante la Constitución, la Constitución Española, yo creo que el espíritu este, el espíritu que también generaba Gregorio Pérez en Barba, porque era uno de los negociadores, uno de los ponentes, una persona que debía implantar, que tampoco lo que él decía se iba a poner, sino también era un poco lo que decía su partido, esa capacidad de diálogo, de interlocución, dentro de su partido, y con los demás partidos, yo creo que eso es fundamental que ocurra hoy en España, nosotros, y lo vemos mucho en los ayuntamientos, nosotros vemos esas políticas, esos políticos dentro de los ayuntamientos, que hay guerras viscerales a muerte, y oiga, pues sí, vale, puede haber, entendemos lo que es clave electoral y clave política, pero vamos también a ser un poco más lógico, y vamos a trabajar más por el propósito colectivo de todos, y Gregorio Pérez en Barba, es un hombre que la verdad, se va a una persona muy importante, darle el pésame a su familia, al Partido Socialista, hay que recordar que era socialista, yo creo que se va algo importante para todos los españoles, y hay que reconocerle las cosas que ha hecho, y una de esas, bueno, pues fue esa capacidad de diálogo, de interlocución, y de mediador, yo creo que es importante, y son características que hoy son muy importantes, en muchos políticos, yo creo que muchos políticos podrían aprender, de gente como él, Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos, por estar aquí una vez más, en tu programa, en nuestro programa, en persona, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti María, y como siempre, un auténtico periodo, un placer estar aquí en Canal 13 Digital. Pues nada, pues un saludo muy afectuoso, a aquellas personas que nos sigan, a través de los municipios de Galdar, y Santa María de Guía, en el norte de Gran Canaria, y terminamos con una cita, de Enrique de Tierno Galván, que decía, que el poder es como un explosivo, si no se maneja con cuidado, estalla. Muy buenas noches, Gran Canaria. Gracias. Gracias.